Y ahora vamos con el tema que ha levantado una polémica muy, muy fuerte desde que sucedió el asunto del multihomicidio en Narvarte, donde sigue surgiendo información, pero lo único que no hay es las razones de qué fue lo que ocurrió ahí, por qué ocurrió lo que sucedió. Y para que nos platique de esto, tenemos a nuestra compañera Jimena Mejía en la línea telefónica. Jimena, ¿qué es lo último que ha ocurrido respecto al multihomicidio de la Narvarte? ¿Qué tal, Páramo? Pues sin duda el tema de mayor preocupación para la seguridad pública en este momento en la Ciudad de México. Pues dos informaciones de gran relevancia. La primera es que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ya descartó la denuncia de tortura que había comentado Daniel Pacheco Gutiérrez, el primer detenido por este multihomicidio donde murieron cinco personas. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos informó que se realizaron tres entrevistas debido a que Daniel Pacheco cayó en distintas contradicciones, por lo que ya tres semanas de habersele practicado el protocolo de Estambul, que consiste en pruebas médicas y psicológicas, ya se descartó. Y la segunda que sin duda ha sido muy comentada por el jefe de gobierno también, por distintas autoridades, fue la declaración de Abraham Torres, el ex policía y segundo implicado en el multihomicidio, quien declaró ante el juzgado 25 penales de Precursorio Oriente, que Daniel Pacheco y el otro implicado, Omar, quien todavía está prófugo, son pertenecientes a la organización delictiva de los detalles. Eso fue lo que comentó en primer momento. Dijo que iban por una maleta llena de cocaína que presuntamente Miele Virginia Bautista, la colombiana asesinada, había recogido en el aeropuerto, además de comentar que él conocía a Miele de tiempo atrás, luego de haber salido del Precursorio por ser acusado de tortura, y que incluso tenían una buena relación entre ellos. Comentó que en algún momento cuando conoció a Daniel Pacheco, que presuntamente arreglaba celulares en el bazar de Pericuapa, fue cuando le comentó que él trabajaba con esta organización delictiva, por lo que el jefe de gobierno y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal han pedido ser muy cautos para la investigación de este crimen. ¿Pálamo, me escucha? Sí, Jimena, estaba escuchando el reporte, y lo que no queda claro es exactamente cuál es el móvil de lo que ocurrió ahí, porque una cosa es ir por una maleta o ir por un encuentro sexual, pero eso no justifica todavía la hazaña con la que se actuó en el departamento, y eso es todavía lo que tiene que aclarar el gobierno de la Ciudad de México. Precisamente en la defensa de, por lo menos, de Rubén Espinosa, el fotoperiodista de Proceso y Cuarto Sistema, están señalando anomalías en este sentido de las declaraciones, y también por parte de la Procuraduría están comentando que están tratando de desechar que haya sido algún móvil político, por lo que están exigiendo que se investiguen todas, principalmente en las amenazas que había recibido este periodista en Veracruz. Ok, Jimena, lo que ocurrirá seguramente en los próximos días es que siga habiendo más detenciones, o ya será todo lo que la Policía Capitalina y la Procuraduría estarían en este sentido cubriendo respecto a este caso. Pues recordemos que aún falta otro involucrado, a quien se denominó como Omar, además de que las investigaciones y las declaraciones de Abraham resultó que cuando escaparon en el Mustang Rojo, que era precisamente propiedad de la colombiana Miele, pues en la zona para llegar a Tlalpan fueron detenidos por policías de tránsito por no llevar el cinturón de seguridad, y que, bueno, se manejó también que recibieron algún tipo de mordida y los dejaron libres, por lo que hoy el Secretario de Seguridad del Distrito Federal nos comentó que ya se inició una averiguación y se están revisando las cámaras de seguridad para ver quiénes son estos oficiales. Ok, Jimena, pues este caso seguirá dando mucho de qué hablar, y sobre todo por el caso del fotoperiodista que murió ahí, que es lo que destapó realmente el interés de este caso, y todavía falta esclarecer por qué la hazaña con la que fueron asesinados estas personas. Jimena, muchísimas gracias, seguiremos pendientes de este tema. Buen fin de semana, hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.